Voy a caminar junto a ti, voy a ayudar con el alma, a llegar mi confianza Volar mi cuerpo para seguir, no me puedo decir Hoy voy a soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Las he enseñado a vivir, a no olvidarse de ti Acaba que el amor compartí, conté con esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma, a llegar mi confianza Volar mi cuerpo para seguir, no me puedo decir Hoy voy a soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 ¡Gracias!